Ha llegado el día de la restauración, edifica el Señor su casa. Los muros eternos de Jerusalén se levantan ya. Jerusalén, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Jerusalén, la celestial ciudad, el gran Rey. De todos los confines los santos vendrán por el camino nuevo. Con cantos y danzas a llamar al Santo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Jerusalén, la celestial ciudad, el gran Rey. Ha llegado el día de la restauración, edifica el Señor su casa. Los muros eternos de Jerusalén se levantan ya. Jerusalén, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Jerusalén, la celestial ciudad, el gran Rey. De todos los confines los santos vendrán por el camino nuevo. Jerusalén, con cantos y danzas a llamar al Santo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Jerusalén, la celestial ciudad, el gran Rey. Ciudad, el gran Rey.